¡Suscríbete al canal! resina, que hay actualmente de Dragon Ball, ¿vale? Esto es una maravilla, ¿vale? Esto, esto, esto es otra historia. Esto es otra historia, esto es otra película. Así que, bueno, voy a abrir las cajas, etcétera, etcétera, porque aquí hay en total 40 kilos y seguiremos grabando, ¿vale? Así que, ¡vamos! Bueno, chavales, os actualizo, ¿vale? Ya tengo las dos mega cajas estas aquí sacadas. Una por aquí es increíble, el arte es alucinante, ¿vale? Tengo aquí mi mesa con mis flores. La segunda caja, o sea, fijaos mi mano, ¿vale? Y esto, esto, o sea, estoy recogiéndome las babas. ¡Esto es increíble! ¡Tiene más piernas que yo! Bueno, chicos, pues... ¡ay! Fijaos, primera caja, vacía, madre de Dios. ¡Ojo, eh! ¿Os hace falta una falda? ¡Esta es la falda del Broly! ¡Esta es la puta falda del Broly! ¡Pesa como 3 kilos! Y ahí tenemos, pues bueno, Laura, la peana... En fin. Eh... Chicos, continúo, continúo, porque, ¿qué? Si no, no acabamos. Bueno, gente, siguiente caja ya abierta. Os voy a hacer aquí unos primeros planillos. Impresionante. Los dos bustos, uno con las manos cerradas, otro con la mano ahí estirada para lanzar la mega... la mega bola. Fijaos las piernas de esto, ¿vale? Es que en el vídeo quizá no se aprecie tanto, pero es brutal. Las tres cabezas. Esta es la edición X de la figura, ¿vale? Este Broly KD. Es impresionante. También te viene aquí pues un soporte para poner el busto que no quieras. Lo puedes poner ahí. Y ya está. Bueno, vamos a pasar al montaje porque esto... esto tiene tela. Bueno, chicos. Esto está ya montado, ¿vale? Iba a poner el trípode. De hecho, está ahí, ¿vale? Las dos cajas del trípode, pero he decidido que, mira, me ha costado muchísimo trabajo montarla. Como podéis ver, los detalles son... Me voy a sentar, con vuestro permiso. Son una auténtica barbaridad y creo que lo veáis así pues será casi mejor. Antes de nada, dar las gracias a Iker Logan, ¿vale? Iker Logan por hacerme llegar esta auténtica obra maestra que básicamente puede ser fácil, ¿vale? Fácilmente una de las mejores resinas de Dragon Ball de la historia, ¿vale? Fácilmente. Fijaros los detalles, la peana, los dos dragones. El acabado es brutal, ¿vale? Brutal. El aura y aún no habéis visto el tamaño de esto, ¿vale? Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir subiendo. Estoy estirando las manos ya, ¿vale? Hacia arriba y subiendo. Ahora os haré una comparativa. Ahora os haré una comparativa. Mirad la cara de esto, señores. Es el putísimo mejor Broly que se ha hecho jamás, ¿vale? La gente de KDE se ha sacado las pelotas y es increíble. Bueno, por cierto, aquí hay más cabezas, dos cabezas más para ponerlas si queremos de otra manera. Otro busto, ¿vale? Ahí está la mano y aquí os lo enseño rápidamente. Aquí está el otro busto, ¿vale? El tamaño de esto, tío. Con los puños apretados, ¿vale? Vale. Bueno, a ver si la podéis ver desde lejos. Es brutal. Y la comparación con una latita de Red Bull, ¿vale? Una latita de Red Bull. 90 centímetros de monstruo. Voy a acercarme y así, pues bueno, veis un poquito más los detalles. Creo que está enfocando bien. Fijaos el detalle de la musculatura, que es increíble, ¿vale? El detalle de las venas con color así verdoso, ¿vale? En las venas. Las arrugas en los dedos. La cara esta es de las que más me mola. De las tres que trae. La que es, la que está así serio también me flipa. Pero bueno, el color del pelo es increíble. ¿Vale? A ver si quiero enfocar. Ahí estamos. Es increíble el acabado verdoso, un poquito por las puntas acabando en blanco. Es brutal, ¿vale? Es brutal. Por cierto, tiene luz, tiene luz, la bola de energía se enciende y toda la peana también se enciende. Lo que ocurre es que trae un enchufe americano y estoy esperando que me llegue el adaptador. Que el adaptador me llegaba hoy, ¿vale? De americano a español y todavía lo estoy esperando. El faldón, fijaos, el efecto no vuelo que tiene hacia arriba como cargando energía. De ahí lo que tiene el augura de los pies. ¿Vale? Es una auténtica bestialidad. Voy a dar una vuelta. Fijaos por aquí. Los detalles de la espalda. El collar se lo tengo que cerrar un poquito más para abajo para que quede mejor que no lo había visto por detrás. El efecto, fijaos, textura que tiene el faldón de Broly es apoteósico. Es apoteósico. ¿Vale? Apoteósico. Y aquí está. Las piedras. También que es un detalle que no os había enseñado. Y básicamente, chicos, esto es el Broly de KD. Esta es una de las mejores resinas, una de las mejores esculturas que se han hecho jamás para Dragon Ball. Y bueno, hay mucha gente que la compara, ¿no? Es normal, ¿vale? Una de las mejores también es la de Summe, que a mí me encanta. La de Summe que sale agarrando a Goku y tal. Que más pequeña que esta, ¿vale? Llega por aquí, más o menos. La de Summe es grande, ¿vale? Es muy grande y le llega por aquí. Hay vídeos ya en YouTube de comparaciones y tal. A mí la pintura, tanto la pintura como la cara, me gusta más el de KD, ¿vale? Pero el de Summe me parece también brutal, ¿vale? Me parece también muy, muy, muy guapo. Pero para mí esto es otro rollo. El tema de la musculatura me gusta mucho más este. Como más así, no sé cómo decirlo, un poco más esbelto a la vez que gigante, ¿no? Porque ya sabéis que Broly es que fijaos los brazos, ¿vale? Es enorme, es tremendo, tremendas tetazas. Mira el efecto este del, del, bueno, la gema, ¿no? Que lleva, tanto en el cinturón como los brazaletes. El efecto también así como, no sé cómo decirlo, ¿vale? Arrugado, está muy guapo, guapísimo, las botas también, fijaos el efecto. Tremendo, tremendísimo. Bueno, chicos, esta es la que me va a acompañar a los directos porque me la voy a poner muy, muy, muy cerquita y, bueno, por cierto, antes de nada, esta es la otra cara, la pongo así más un plano aquí y la otra sonriente. Y esto es por si queremos poner el otro busto, lo queremos poner ahí, ¿vale? Y la otra mano y esta y el otro, claro. Así que nada, gente, me voy a retirar con mi mantel de flores para que se joder, me tengo que echar muy para atrás, ¿vale? Aquí lo tenéis, brolica de 90 centímetros, 30 kilos de peso y es, ahora mismo estoy, mientras estoy comentando esto, me estoy limpiando las babas, ¿eh? Estoy limpiándome las babas al mismo tiempo. Increíble. Chicos, ya sabéis, si queréis resinas de este tipo, hablad con Iker Logan, hablad con Majin Store y os conseguirá, pues bueno, bestias como esta. Esta ya no lo sé porque creo que ya no se puede conseguir, creo, pero si os interesa siempre podéis acudir a él. Como siempre me pregunta la gente por el precio, creo, el precio de esta era 1.300, 1.200, 1.300 euros cuando salió la reserva. Yo no sé ahora qué precio tendrá esto, ¿vale? Que ahora a lo mejor es más caro, no tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea. Puesta en casa, las dos cajas, porque vienen dos cajas gigantes, en total son unos 1.200, 1.300 euros. Era, ¿vale? Era, a lo mejor ahora es más, ¿vale? Todo es preguntar. Así que nada, chicos, un abrazo, dejad un buen like si os ha molado y nos vemos muy pronto. Chau. 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 Chau.